... Gaspar Marrero comparte desde sus archivos las esencias de la música cubana y sin dejar espacios en blanco. Sabor cubano, saber del sabor. Sabor cubano, saber del sabor. Sabor cubano, saber del sabor. Y bueno, ¿y qué se cuenta? Por mi parte muy bien, muy complacido porque estés aquí donde guardo mis archivos personales. Con mucho gusto los abro para ti ahora mismo y también a todos los que deseen saber del sabor. Te propongo para la ocasión continuar con nuestra serie de episodios dedicada al centenario de la radio en Cuba. En 1952 se produjo un verdadero acontecimiento musical. No llegó a mayores por falta de patrocinadores que apostaran por el programa del cual te cuento. Los comerciantes no querían mucho experimento y nada más ponían su dinero al seguro. Pero para la historia de la música cubana, aquel espacio radial significó muchísimo, pese a su brevísima permanencia en el diálogo. De eso y más tendrás en este episodio para saber del sabor. Del sabor cubano. Gaspar Marrero comparte desde sus archivos las esencias de la música cubana y sin dejar espacios en blanco. Para obtener la receta, búscanos en radiosantispiritus.cu y en nuestro canal de iVoox Sabor Cubano. Saber del sabor es más fácil con Sabor Cubano. Fue el gran pianista, reglista, compositor y director de orquesta Bebo Valdés el principal impulsor de una nueva modalidad musical. Ya en 1952, el mambo de Pérez Prado comenzaba a decrecer en impacto después de varios años de auge en el mundo. Bebo se percató de que a la orquesta de Pérez Prado le faltaba llenar el plano medio, que el rey del mambo dejaba vacío con toda intención. Y la radio presentó a una gran orquesta de Bebo Valdés con un nuevo ritmo, el batanga. En ella incluyó, además de lo habitual en una jazz band, tres trombones y una trompa. Así como por primera vez, un tambor batá. Mi pregunta es, ¿cuál fue la emisora que transmitió el programa del ritmo batanga en 1952? Como ya es costumbre, te invito a que mientras escuchas este capítulo de Sabor Cubano, busques información en internet. Anda, anímate. Sabor Cubano Saber del sabor Esto es Sabor Cubano. Es una vía que propongo para que te adentres en todo lo que tengo de música en mis archivos. Encontré, para que lo disfrutes, un clásico. Escucha a la gran orquesta del trompetista norteamericano, Dizzy Gillespie. Arpeca! Arpeca! ¡Ah! 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 Pienso que no hace falta identificar lo manteca del tumbador, autor musical y bailarín Chano Pozo. Toda una leyenda. Este disco marcó un punto de giro en las orquestas de jazz de los Estados Unidos a partir de la inclusión de percusionistas cubanos. El soporte de sonido se codifica mediante la serie 20 de la RCA Víctor, número 3023. La grabación fue fechada el 30 de diciembre de 1947. Chano Pozo junto a los también cubanos Mario Bausá y el cantante Machito contribuyeron al enriquecimiento interactivo entre el jazz y la música cubana. La muerte violenta de Chano Pozo en 1948 lo convirtió en un mito. La muerte violenta. La muerte violenta. La muerte violenta. Pero volvamos a aquel programa radial que representó un mundo para la música cubana. Esto lo contó en una entrevista el recordado trombonista cubano Generoso Jiménez. Un ómnibus de la Ruta 57 se movía en busca de Prado y Malecón en La Habana. Generoso viajaba con su trombón en un asiento lateral. Enfrente lo observaba fijamente un mulato con zapatillas, camisetas de mangas y botones, pantalón con tirantes y una boina. Y aquel hombre le dice a Generoso Jiménez, yo voy para donde usted va. No hombre no, me parece que no vamos para el mismo lugar. El diálogo siguió a sí mismo hasta llegar a la parada. Generoso se baja del ómnibus, llega a un café en los bajos de la emisora y al terminar el músico firma un vale. En eso no me va a invitar. Generoso descubre al personaje. Sí, 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 te voy a invitar, pero para que te vayas. Mire, yo no tengo dinero, así es que esto, póngalo también en el valecito. Ya en el estudio de radio, Generoso Jiménez preparaba su atril para actuar con la banda de batanga de Bebo Valdés. Estaba ya listo cuando se le acerca a Bebo. Mira, Generoso, te presento a Benny More, un cantante cubano que acaba de llegar de México. Ante el asombro de Generoso, Benny sonríe. Se lo dije que veníamos para el mismo lugar, pero usted no me quiso creer. Lo demás es historia conocida. Repito la pregunta de esta vez. ¿Cuál fue la emisora que transmitió el programa del ritmo batanga en 1952? Aplausos. ¡Gracias! ¡Gracias! Te recuerdo ahora que debes determinar cuál fue la emisora que transmitió el programa del ritmo batanga en 1952. Y como siempre, acudo a mi gran amigo, el mago joven del sonido, Alien, mi hermano. Repite la joyita de hoy, hazme el favor. ¡Gracias! La joya de esta oportunidad se titula Esto es Batanga. Es un disco panar, número 1843, editado en La Habana en octubre de 1955. La interpretación corre a cargo de la orquesta cosmopolita, con canto por el huarachero Francisco Cruz, conocido como El Indio. Aunque este y otros discos de la época, incluidos los del propio Bebo Valdés, creador del ritmo, mencionan al batanga, ninguno, según el propio Bebo, reflejaba fielmente las ideas que él había concebido. De aquel espacio de batanga, donde además cantó Benny Moret, no se ha encontrado grabación alguna. Gaspar Marrero tiene la receta del sabor cubano. Autor de reconocidos textos como Rico Basilón, Cuba en la fonografía musical mexicana, La reina de las charangas, Orquesta Aragón, Los campeones del ritmo, Memorias del conjunto casino y Roberto Faz, sonero de Cuba, entre otros, hacen de Gaspar una voz autorizada para hablar de la música cubana. Solo en podcast accede a Sabor Cubano en la web de Radio Santispíritus y en nuestro canal de iVoox como Sabor Cubano. Pese a lo breve de su impacto en la radio cubana, el ritmo batanga nos ha llegado hasta hoy. En 2010 se organizó el grupo Leyendas.com. Su primer disco, titulado Pasión por los 50, incluye una versión de Batanga Nº 2 de Justi Barreto y originalmente orquestado por el propio Bebo Valdés. Canta Félix Baloy. Batanga Nº 2 de Justi Barreto Batanga Nº 2 de Justi Barreto Música Música Esto, ah, esto es Sabor Cubano. En cada episodio te doy entrada a mis archivos musicales, a ti y a todos los que quieran saber del sabor, de ese sabor de siempre, de la música cubana. Esta vez debes recordar cuál fue la emisora que transmitió el programa del ritmo batanga en 1952. Si has llegado hasta aquí, sigue escuchando. La respuesta te llegará en una sorpresa musical. Sabor Cubano. Saber del sabor. En próximos capítulos de Sabor Cubano tendremos más música de Cuba y mucho para saber del sabor. Entonces voy a responder la pregunta. La repito. ¿Cuál fue la emisora que transmitió el programa del ritmo batanga en 1952? ¿Tienes ya la respuesta? Escucha esta sorpresa. Dime si acertaste. Música La tanga tiene brillumba, oh, ah, la tanga tiene su arara. Batanga tiene brillumba, oh, ah, la tanga tiene su arara, que ya la gente anda diciendo que al mundo está viniendo una era pa' gustar. Música Ya lo sabes tú, ven a Guaracha, que batanga va a empezar. Música Pues esta es la versión más recordada del batanga. Es esa misma pieza titulada Batanga número 2 por Benny Morey y su orquesta. En esa presentación del batanga de 1952, el locutor Ibrahim Urbino calificó al Benny como el bárbaro del ritmo. Y la emisora que transmitió aquel programa fue la RHC Cadena Azul. Ah, falta algo. ¿Te gustaría saber más acerca de este espacio radial y el ritmo batanga de Bebo Valdés? Te recomiendo localizar en la red YouTube el documental The Old Man Bebo, El Viejo Bebo, y hallarás detalles en el libro Un Siglo de Yace en Cuba, del músico y musicólogo cubano Leonardo Acosta, publicado por el Museo Nacional de la Música en La Habana en 2012. Ya me contarás. Ay, mira negra linda como llama. Para Guaracha. A mí me gustan mucho las aguasas. Para Guaracha. Pero vengan negra, mira, vamos a gozar. Para Guaracha. Pero atalgo mira para gozar. Para Guaracha. Ay, mira como llama. Para Guaracha. Para Guaracha. Para Guaracha. Para Guaracha. Mira, mira como llama, como yo vengo ahora. Para Guaracha. Caballero que yo vengo gozando. Para Guaracha. Yo vengo con saguasa caminando. Para Guaracha. Pero vámonos a Curvancha. Para Guaracha. 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 Como yo vengo ahora. Para Guaracha. Para Guaracha. Por esta vez es todo. No, casi todo. Sabor Cubano es una producción de Radio Santispíritus en exclusiva para internautas. Todos nuestros capítulos están disponibles bajo demanda en el sitio web radiosantispíritus.segur. Lo puedes hallar además en la plataforma iVoox en el canal Sabor Cubano y también en el enlace identificado a sí mismo, Sabor Cubano, en la página web herenciarumberaradio.com de la emisora virtual Herencia Rumbera de Lima, Perú. En todos estos sitios esperamos por tus comentarios. Gracias a mis amigos Alién Fernández en la realización sonora y a Katia García Álvarez como voz incidental. Nos dirige Jairo Alberto Pacheco. Soy Gaspar Marrero. Muchas gracias y te dejo una recomendación muy importante. No te pierdas el próximo episodio. No te pierdas el próximo episodio. No te pierdas el próximo episodio.